Alberto Carrara es el nombre de uno de los músicos que ha tenido a bien colocar sencillos en las listas y de alguna manera son opacados por producciones que se dan a la tarea de promocionarse mejor, tener más y mayor estructura y quizás no logre cuajar en el gusto popular porque sus trabajos sencillamente no son buenos. Sin embargo aún no comprendemos cómo desde el inicio en 1983 no optó por lanzar sencillos uno o dos por año como el resto de sus colegas, por el contrario lanzaría tres y hasta cuatro sencillos en un año con los mismos resultados que no salían de Italia o de algunas plazas de Europa. Tampoco sabemos cómo es que en 1986 dio el vuelco y la gran sorpresa cuando sale el mercado es always bandido, siendo el tema que le consagraría su carrera, el tema que le daría una proyección a nivel más global, un tema que fue aceptado sin miramientos en América y Europa con grandes expectativas. Lo que sí sabemos es que fue un sencillo que salió de sus zonas de confort y decidió apostarle al High Energy aunque después esto volviese a sus raíces. Es always bandido un tema que determina cómo una carrera se puede transformar y llegar a buen puerto y a pesar de ello se esperaba un poco más de este intérprete y sacarle más provecho a un trabajo. Él escarrará y esto es es always bandido, un tema que sólo quedará en la mente de aquellos que reconocemos que en cualquier condición el género High Energy es brillante, absoluto, determinante, fascinante y sorprendente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!